El responsable de los programas y proyectos de la CONAM, Alfredo Beltrán, aseguró que un porcentaje de los que fueron beneficiados con sus diversos proyectos están aterrizando sus objetivos para no verse afectados y continuar con el recurso que se les dotó para emprender sus respectivos proyectos. En el caso de nuestro programa PROCODES, hay algunos proyectos que ya están avanzando, por ejemplo, ya inició el proyecto de monitoreo de fauna atropellada en la carretera perimetral, que va más o menos de Puerta Maya hasta Mezcalitos, el monitoreo. También ya inició el monitoreo de aves en el área de protección de flora y fauna en el área del norte. También ya inició, ya se dieron la primera parte de los recursos para un cambio de motor en el caso del Parque Nacional Arrecife de Cozumel de un prestador de servicios turísticos autorizado. También ya se inició un estudio de esta parte de turismo sustentable de la isla y de sus áreas naturales protegidas. Además, también ya tenemos un avance, ya se acerca la fecha para una capacitación en manejo de vida silvestre con unos chicos de la Universidad de Quintana Roo. Todos van avanzando bien y bueno, también nosotros estamos tras de ellos. Generalmente tratamos de hacer una reunión mensual de avances para que todos nos presenten sus avances. Y si hay algún retraso, pues nos expliquen por qué y si podemos ayudarlos con gusto o si hay algún detalle que no puedan solventar, vemos cómo se puede solventar, etcétera, etcétera. Para Canal 10 informó Landi Vera.